Hola gente, de San Martís a Roca, Aturrellas de Foch, si queréis conocer este rincón del Penedés con nosotros, solo tenéis que acompañarnos, así que ¡empezamos! Buenos días, pues no veas qué viento ha hecho esta noche, se nos ha zarandeado la autocaravana, una de viento, y hoy vamos a hacer algo curioso porque estamos aquí en el área de San Martís a Roca, y nos vamos a ir andando hasta el área de autocaravanas de Torrellas de Foch, que según hemos visto en la guía, en la aplicación, hay unos 4 kilómetros más o menos, entonces en vez de irnos con la Gumiband de aquí a la otra área, vamos a hacer algo diferente y vamos a ir andando, a ver qué recorrido hay. Pero bueno, vamos a desayunar algo y vamos a ir para allá, a ver. Ahora parece que ha aflojado un poco el viento. Eso sí, hace un sol. Y frío. Y frío, marca afuera 4 grados. Y estamos ya en abril, en primavera. Abril. Gumiband Mill. Que aproveche, ¿eh? Gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Hace aire, ¿eh? Joder, mira, me ha peinado y todo. Pues... Se nos va a complicar un poco grabar algo. Uh, pero es una pasada, ¿eh? Bueno, si ponemos un poco más de música de lo normal es para evitar un poco el viento, porque si no se hace insoportable. No, ya se ha caído barro estos días, ¿eh? Está fino, filipino. Bueno, pero vamos a ir a dar un paseíto. Nos vamos a ir desde este área hasta el área de Torrellas de Foix. Sí, que de aquí es del área de San Martís a Roca hasta el de Torrellas de Foix. Ah, es unos 4 kilómetros había, ¿no? Unos 50 kilómetros. Con este viento... Y en el área, aquí no hay nadie. No, está a tope. Hay hasta fuera del área aparcados. Pues venga. Empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues por detrás del ayuntamiento está el área. Aquí está el ayuntamiento. ¡Bien! ¡Guminolas! Y aquí el área. Es pequeñito, pero bueno, lo justo pago. Vamos a aprovechar que no hace mucho viento y podamos hablar y que se nos entienda un poco por qué no veas. Por fin, desde aquí. Ustedes hay 4 plazas. ¿4, eh? Sí. Las 4 plazas. Bueno, como todas las del Penedés, con su mesa, con su... Sí, ahí está la mesa de picnic. Y bueno, se llenado de vaciado. Vamos a acercarnos, ¿no? Sí, vamos. Qué bueno, como decimos, no está la Gumibán. Porque la hemos dejado ahí en San Martís a Roca. Y hay unos... ¿Cuántos hay? Unos 4 kilómetros y medio, ¿hay? 40 minutos hemos tardado. 4 kilómetros y medio, ¿verdad, Vía? Te lo digo. Si miraron en la aplicación. Pues acabo de... 4, justo. 4 kilómetros, 45 minutos. Ahí veis una Challenger, pero son de... De otros colegas de estilo de vida. Las vistas. Aparte de que ahí al fondo tenemos el cementerio. Pero las vistas, un verde. El vaciado y llenado de aguas. Y decimos, está en todo el centro de Torrellas. El ayuntamiento. Y 4 plazas para pernoctar. Y la zona picnic. El área de Torrellas de Foch está dentro de... De la comarca del Penedés, dentro de las 12 áreas que han instalado en toda la comarca. Que ya nos quedan pocas, ¿eh? Sí, ya hemos visitado bastantes. Torrellas de Foch está aquí en el 11. Y nosotros tenemos la Gumbi Van en la 9. Hay, como decíamos, la mesa de picnic. El llenado y vaciado de aguas. Se puede pernoctar durante 48 horas. Y es gratuita. También hay para papelera, ¿no? Porque está el símbolo de reciclaje. Sí. Y si vamos a este lado... Por lo visto es típico, los embutidos y los lácteos de algún dulce. Y rutas chulas que podemos hacer aquí en Torrellas. Vamos a visitar el santuario de la Mara de Foch. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Como en la mayoría de pueblos, los lavaderos públicos. Una de las curiosidades que hay en el casco antiguo de aquí de Torrellas es que junto al nombre de la calle, en Azulejos, tenemos una imagen, una foto de lo que es la calle en sí. Hay algunos que es como estaba antiguamente la calle y hay otros que hacen referencia al nombre de la calle. Bueno, vamos a las 11 horas dos, que vamos a tardar nada, porque es un kilómetro y medio, o sea, es un paseíto... Un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Vamos para allí. Hay bastante agua ahí arriba, ¿eh? Se nota que ha llovido estos días. Me recuerda un poco a las dos de San Quinti de Mediona. Bueno, pues ya estamos aquí. El ayuntamiento tiene montado aquí una barbacoa que abren de 10 a 3. A 3. Los festivos ahora en invierno, luego en verano supongo que ampliarán horario. Nada, tú pides permiso aquí. Pides permiso al ayuntamiento, el ayuntamiento te deja... Aquí están los teléfonos para el que quiera venir y reservar. Hay tres. Hay tres barbacoas. Con su baño, arriba hay un bar. Está bien, pues mira, cada mesa tiene... ¿Qué le dice el número? Ah, yo quiero enseñar lo del baño. Es la curiosidad del baño. Aquí están los lavabos. Y mirad las puertas. El somier. Un somier de camasé de puerta y el rollo del papel. La cadenita. No sé, me ha llamado la atención. ¿Y quién es? Bueno, dejamos aquí los teléfonos por si alguien quiere reservar. ¡Ay! ¡Ay! Una lluvia estos días, pero... No, pero está... Se supone que esto es el salto de agua. A lo mejor tenemos que saltar nosotros. Sí, ahora. Espera, que suba ahí arriba. Te voy a decir algo. Mira, un mirador ahí. Espera ahí, que me lo tiré desde ahí. Pica. Vamos, aquí está el... Bueno, a veces es el salto de agua. Que ahora mismo no hay nada de agua, pero... El saltito, que es una foto. La norma es del uso de la zona de barbacoas. Aquí está el bar. Pero bueno, con lo menos tienes aquí. Y aquí enfrente... Tienes las fuentes, que hay 35 caños. Pasa que ahora, como no hay mucha agua, pues están solos los primeros caños saliendo de agua. Pero en teoría, cuando hay mucha agua, funcionan todos. Bueno, pues para los que os animéis a venir aquí a Torrejas de Foch, al lado del área de autocaravanas, tenéis un bar para comer algo, farmacia, la pastelería y un supermercado con rusquicería. Y nosotros ya, pues, nos vamos ya para Laguna Iván. Pues sí, ahora de paseíto, todo esto, para adelante, por un caminito que hay detrás, de tierra y nada. Y volvemos a San Martín. Para allí vamos. A la gente, ánimo. Bueno, pues ya hemos llegado al área de San Martín Sarroca, desde el de Torrías de Foch. De área a área, tiro porque me toca. Hay cuatro kilómetros de una área a la otra. Un paseíto. Sí, hay unos 50 minutos. Pasa que pegamos aire. Viento, ya decimos, el viento que había en Tarrés, prácticamente se queda la anécdota con el viento que nos ha hecho este fin de semana aquí. Pero el paseíto es muy chulo. Y ves montaña, ves campo, de todo. Eso sí, un fin de semana de sol. Bueno, esta mañana sí que está un poco nublado. Sí, pero luego no va a salir. Lo que pasa es que en Lainez es lo único que... No, y frío, que para ser primeros de abril, para ser ya el mes de abril, está haciendo un frío. Hay días de invierno que hemos tenido mucho mejor, bueno, mucha mejor temperatura que el que hemos tenido este fin de semana. Y ahora llega nuestro momento favorito y el que mucha ilusión nos hace, que es cuando nos llegan vuestras pegatinas. Y esta semana nos han llegado de nuestros amigos de la Clemen Van Life. La pegatina que nos lo envían la familia David, Chandra y Duna y de la perrita Loe, que son de la provincia de Alicante. Y la hemos recibido con muchísima ilusión y desde aquí os damos muchísimas las gracias. Y en el momento que tengamos nosotros las pegatinas, pues las hacemos el intercambio. Además las vamos a poner ya, y cuando digo ya es que tengo preparado, abierto para pegarlas ahora, porque si no la gente me dice, sí, sí, mucho pegatina, mucho para aquí, mucho para allá, pero no las pones. Pues sí, las voy a poner ya, ahora mismo. Así que... Todos los que tengáis pegatinas, pues ya sabéis, animaros que ya la Gumibank se va a empezar a llenar ya, y a decorar. Con colorines. Y llevaros un pedacito de cada uno y cada una de vosotros y vosotras aquí en la Gumibank. Y Torrellas de Foix, pues hemos también tenido nuestras aventuras. No, está guay, además hay un caminito muy chulo para ir a las... ¿Dous o Deus? Las Dou, las Dou será en San Quinti de Mediona, estas son las Dou. Sí, las Dou. Y es un caminito muy guapo que pasa como unos lagos, ¿no? Es como un estanque de agua donde hay un salto, lo que pasa que ese salto de agua está más seco ahora. Sí, no sé, y mira que ha llovido estos días atrás, pero no cae ninguna gota de agua en el salto. Y está pues a un kilómetro y medio del área de autocaravanas de ahí de Torrellas de Foix, que justamente el área está enfrente del ayuntamiento, bueno, justamente detrás, más que enfrente, es detrás del ayuntamiento, en todo el centro. Sí, detrás del cerpenado, o sea que... Sí, sí. La parte de atrás del ayuntamiento. Y está a un kilómetro y medio, unos 20 minutos más o menos andando. Está cerquita. ¿Y qué más? Hemos hecho las Dou, hemos visitado lo que es la iglesia, por fuera, porque estaba cerrada, había misa y no... Sí, el centro, el centro que está muy chulo, está... Y sobre todo, lo que me ha llamado mucho la atención, que ya lo hemos explicado antes en el vídeo, es en los nombres de las calles, que con los azulejos, tienen como si fuera una fotografía de lo que, el motivo del por qué se llama así la calle. Entonces, hay algunos que pone, digamos, lo que le da nombre, pero luego hay otras calles que la foto es, digamos, la calle como era antiguamente. Entonces, puedes ver, puedes comparar la calle como era hace unos años con la actualidad. Entonces, no sé, me ha parecido curioso. Sí, tiene una cosilla así que engancha, está guay. Y luego, como cosa rara, no rara, quizá, un susto, que es un vídeo que ha salido hace un rato, que de golpe se termina de... Que se corta, que lo hemos puesto ahí, y diréis, y eso porque lo han puesto. Y eso es porque en ese momento caía un perro desde lo alto del muro hasta abajo de cabeza. O sea, el perro me vio y vi cómo caía. O sea, el perro me vio y saltó a jugar, pero saltó desde la altura, bueno, la altura que se ve en el vídeo. Sí, ahora unos 4 o 5 metros de altura. Y salta el perro y cayó de cabeza. O sea, ¿qué apuntaremos de grabar? Entonces, no, al final al perro no le pasó nada, los dueños estaban súper asustados. Nos hemos asustado más los humanos que el propio perro, porque ya hemos visto que ni se doloría del golpe una vez y salió corriendo, y luego más adelante lo vimos. Se acercó a que lo tocáramos, lo que pasa es que yo creo que cayó y ni se enteró, pero gritemos todos diciéndose, perro se ha abierto la cabeza ahí, pero no, no, es el perro bien. Pues aunque al perro no le pasa nada. No, lo importante es que no le pasó nada, ya digo, nos llevamos más el susto los humanos que el propio perro. Sí, y nada, el perro luego, aparte que cuando estuvimos de vuelta, nos lo volvimos a encontrar otra vez y el perro estaba jugando ahí en un descampado, le tiraban un palo e iba a buscarlo, pero el perro estaba mejor que nosotros. Pues, bueno, llega ya el momento. Vamos a hacer la pegada de pegatinas. Sí, sí, vamos a ponerla ya, porque si no, no. Sí, la pegada, porque ya luego a medida que la vayamos recibiendo, ya vemos pegándola de luna en luna, pero ahora sí que tenemos que hacer la inauguración de la pesada en la Gumiband. Pues venga, a acompañarnos que vamos para allá. Pues ya estamos inaugurando la pega de pegatinas. Ahí está la de nuestros amigos de I am Leslie or Destiny. Que ya nos acompaña en la Gumiband oficialmente. Nuestros amigos de Vic, del Cabal Viacet. ¿Cuál viene ahora? De la familia de Alicante, de la Clemen Van Life. Es la siguiente. Espérate que no puedo. Ahora. Claro, lo voy pegando aquí a los lados, ¿no? Sí, lo hueco es que tú vayas viendo. Está quedando chulo, ¿eh? Nuestros amigos de Navarra, de la LUCICAMPER. Que también nos acompañan ya en la Gumiband. Nuestros amigas de... Esta ponla aquí. De Barcelona. De la Berlia Venturas. Como es más larga, por aquí. ¿Aquí? Sí, también queda chulo aquí. Que también está con nosotros en la Gumiband. Esta sí que la podéis poner aquí, en este lado. La familia de un paseo por las estrellas. Que también nos acompañan ya en la Gumiband. No, ahí. ¿Aquí? Sí. Familia, ya llevamos con nosotros en la Gumiband. Qué ilusión hace, ¿eh? Dicen que los últimos siempre serán los primeros. Y en este caso los primeros son los últimos, pero no por ello menos importante, que son nuestros hermanos gaditanos, Ana y Alex, de la Banananeta. A mirar, gaditanos, aquí, aquí. Y ahora estáis con nosotros en la Gumiband. Bueno, ya están todas, ¿no? Sí, ya están todas. Los momentos son las que hemos recibido. Pues nada, pues ya están entonces. Bueno, gente, pues ya están ahí las pegatinas. Y ahora sí que ya nos vamos para preparar ya nuevas aventuras. Para casita ya. Y os esperamos el próximo jueves. Así que... Os esperamos. Adiós. 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 Gracias.